¡Qué pachanga gente! ¿Cómo están? Mi nombre es Alberto Alarcón y hoy es el día. Hoy es el día que he estado esperando desde hace muchos, muchos años, mucho tiempo, porque corría el año de 1998, creo, y yo estaba en mi casa y de repente iban a pasar una trilogía de películas llamadas Volver al futuro. Esas películas yo no tenía ni la más mínima idea de qué películas eran, pero dije, ¿por qué no? Vamos a verlas y ¿por qué no? Vamos a verlas con mi papá. Y mi papá dijo, sí, hay que verlas, me gustan esas películas. Entonces las vi con mi papá, la primera vez que vi Volver al futuro fue con mi papá y fue genial, me enamoré de esa película, me gustó la convivencia con mi papá. Mi papá me tuvo que explicar toda esa cuestión del 1985 alterno con una patineta de juguete que yo tenía y otros cuantos juguetitos, porque yo no lo entendía a esa edad. Creo que sí tenía ocho años. Bueno, no sé, era bastante tonto, creo. El caso es que me enamoré de esas películas y de ese entonces a la fecha la he visto, las tres, las he visto como unas 80, 90 veces y la verdad es que, pues, soy muy feliz. Cuando me enfermo las veo y me la paso genial, me la paso muy bien, me siento mejor. Y bueno, hoy es el día al que Marty viajó al futuro, viajó al 21 de octubre de 19... El 21 de octubre del 2015, ya no sé en qué año estoy. Y desafortunadamente hoy tengo muchas cosas que hacer y probablemente no pueda ser realmente nada como fan que soy. Pero, bueno, tengo que grabar un cortometraje, tengo que ir a la escuela y tengo que... nada más. Pero yo quería ir al cine porque reestrenaron las películas y aparte están vendiendo un combo con la Pepsi Perfect. No sé si me dé tiempo de ir al cine hoy, pero pues creo que si no me da tiempo de ir al cine y comprar mi combo con la Pepsi Perfect, al menos voy a ver las películas en la noche o algo así en Netflix o algo. Tengo que conmemorar el día. Me estoy alistando porque tengo que ir a grabar hoy y voy a grabar un cortometraje o al menos una parte de un cortometraje que necesitamos entregar para la escuela y los voy a llevar conmigo. Hoy es uno de esos días en los que los voy a llevar conmigo y probablemente no pueda grabar yo porque pues voy a estar grabando el cortometraje. Pero le pediré a alguien que grave por mí algunas partes, una especie de detrás de cámaras, excusa para bloguear, y luego lo juntaré todo aquí a ver qué sale. Así que deseenme suerte, feliz día de volver al futuro y estoy muy emocionado por ello. Y bueno, disculpen que toda mi casa sea un desastre, pero es que me estoy mudando y la verdad es que eso es siempre un desastre por donde lo veas y ya no soy negro. Es un desastre y la verdad es que es muy complicado. Pero si hoy no logro ir a ver, volver al futuro, al cine, ¿por qué no? Para celebrar se pasan por mi página de Facebook que es facebook.com diagonal de Alberto Alarcón. El link está en la descripción. Y checan los videos que tengo porque ahí podrán ver algo así que es más o menos así. Y podrán ver también cosas como esta. Espero que les guste. Hola Paola, ¿qué estás haciendo? Hola, pues estamos a punto de grabar el segundo tipo cortometraje. No recuerdo el nombre. ¿De lo que íbamos a grabar? ¿Qué íbamos a grabar? Un cortometraje que se llama... no tiene nombre todavía. Ok, aún no tiene nombre. ¿Y tú qué vas a hacer aquí? Yo voy a ser la pareja de Alarcón. Y vamos a intercambiar cuerpos y no sé cómo me voy a comportar como un chico. Entonces, porque es la manzana de la discordia. Hace mucho sol, aunque está nublado. Es raro. Estamos probando audio. Esperemos sea divertido porque va a ser un poco improvisado. Y pues veamos qué pasa. Hola, estamos grabando el cortometraje que aún no tiene nombre. Y vamos a intercambiar cuerpos y voy a actuar como mujer. Estoy aquí toqueteando a este chavo que no me acuerdo cómo se llama. Se llama Luis. No, cuéntalo Luis. Y puedo toquetear todo lo que yo quiera. No, no, no. No vas a pasar eso, boludo. Entonces... Se va a ser sudar. Ustedes sigan hablando. Ya, a ver cómo se escucha. El caso es que vamos a grabar un cortometraje. No tenemos idea de cómo va a salir. Ya estamos empezando con el stop motion. Y ahorita vamos a grabar la escena de El Picnic. Puedo poner mi pie atrás de mi cabeza. Ahora que lo intente Luis. No. Tú, Karen. Me rompo. No puedo. No, no puedo. Siempre ha sido muy flexible. Eso ayuda mucho en el sexo. Hace mucho. Y aquí está nuestro amigo Beto dando indicaciones. Me está diciendo a Luis cómo ponerse para cuidar la fotografía. Y Karen está jugando con los vasos. Acomodando las cosas para El Picnic. Beto está dando vueltas. Se siente todo un director. Ah, me parece que Luis y Karen tienen que pelear. Así que Beto está organizando para ver sobre qué van a pelear. Así que suerte con eso. ¿Qué haces Beto? Enfocando la cámara porque ya vamos a empezar a grabar la escena de El Picnic. Ok, corre audio. Corriendo. Ok. Ok, y acción. ¿Qué tal se sintieron después de su primera escena? Ya no sé si es actuación o no fue la verdad. ¿Le vas a cocinar pura sopa maruchan? ¿Le vas a cocinar? Ojalá tu mamá no la vea. Si no, va a decir, le va a dar a mi hijo pura sopa maruchan. Y se te quema el agua. A mí una vez se me quemaron los huevos hervidos. ¿Por qué me sobran así? ¿En serio? A mí una vez una marucha. Porque la metí sin agua. Ay, no. Sin agua. A ver, ¿cuánto cuesta mantener tu vicio? Varía. La cajetilla cuesta 47 pesos. ¿Me das un agua fría, por favor? De litro y medio. Y dos cigarros. ¿Dijo de litro y medio? ¿A cómo son los cigarros? A cinco. A ver. No manches. Es que un cigarro suelto puede ir del costo desde 3.50, 4 pesos hasta 5 pesos. Con ocho cigarros, o nueve cigarros, comprarías una cajetilla y la cajetilla trae 20. El cigarro más caro que has comprado, ¿cuánto y dónde? 7 pesos y fue en el distrito, en una casita. Y así es como nosotros rompimos una relación de verdad, gracias a un cortometraje, porque ahora hemos roto una nueva relación. Volvemos contigo, Laura. ¿Te pedí un agua? ¿Me trajo esto? Es un agua. Estoy deprimida porque el día de hoy... Bueno, Laura, este es mi caso. Son las 2.17. Estamos grabando un documental. No puedo ir a ver las Champions con mi novio, porque está primero mi calificación. Y yo quiero ir a beber. Y ellos no quieren ir a beber. ¿Tienes una mordida en el brazo? Y cuando te acuestas en el pasto sin playera, pues te pica. Ay, no puede ser, me arde. Bien, ahora voy por otra botella, porque ya me dio asco. A ver, mensaje. Como el director mande, por favor. ¿Por qué movieron la manzana? Irving fue. Regañalo. La pasé. Ahí estaba. Es que me rasuré y me corté. Ah, yo creí que era el pasto. Ay, no mames. Te lo juro. Pero nada más le hice así una vez. ¿Te rasuran los pies? ¿Y por qué está allá abajo? No se rasuran los pies, se rasuran las piernas. Bueno, ¿por qué está allá abajo? Me refiero. Porque es chupaca. Sí, soy muy belludita. Soy peludita, pero... ¿Sabes? Es que no me entiendes. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tienen que bailar? ¿Qué? Hacer el shimmy shimmy. Y ahí cambian de cuerpo con el shimmy shimmy. ¿Qué? ¿Qué? Y Paola, ¿qué sería lo primero que harías si fueras hombre? No sé, caminaría para ver qué se siente. Me provoca mucha inquietud. No sé. Me imagino. Me daría miedo ir al baño. O haría pipí para... No sé. Como que no es la cosa de... Ok. ¿Tú qué sería lo primero que harías si fueras niña? No quiero contestar. ¿La normal? ¿Qué es lo normal? Ver qué tengo de más, qué me falta. ¿Qué tengo de más? ¿Qué me falta? Karen, no te ribas. Luis, después de tantos intentos, ¿cómo te sientes? Pues ya, más tarde. ¿Y tú, Karen? Ay, yo también ya, me siento tranquila. He logrado uno que me iba más en mi vida. Mi carrera como actriz. Mi carrera como actriz. ¿Quieren venir a verla? Y tú, Beto, ¿cómo te sientes después de haber organizado tremenda? Sí, pero bien, vamos a revisar el material. Así es como casi morimos, gracias a la conducción de Paola. Cuando salimos de la grabación decidimos si nos íbamos con Karen o con Paola. Casi chocamos en el estacionamiento. Y ahora luego dimos una vuelta horrible porque Paola quiso dar una vuelta sin sentido. Y casi nos mata un camión. En este momento estoy grabando el camión que casi nos mata. Y vamos hacia la escuela. Profesor, si encuentra este video y todavía no llegamos a la escuela, pues no fue nuestra culpa. Fue de Paola o de algún camionero. Muchas gracias, con su permiso. Ay, gracias, diría que me entrevistaron a mí también. No puedo voltear a la cámara, obviamente voy manejando. Pero yo no sabía que enfrente, bueno, al lado, bueno, sí, enfrente de la monedaría había un retorno. Entonces, pues obviamente si hubiera sabido, pues no daba toda esa vueltisota. Y digo, ahorita lo del camión no fue mi culpa. Yo iba en mi carril, los tipos me hicieron sándwich. Sándwich, sándwich. Sí me dio como miedo. Y por eso a mí los trailers, las rutas, todo eso, que es más grande que mi camioneta, me da miedo. Mientras Paola no nos mata en el estacionamiento de la uni, todo está bien. Y bueno, creo que esta es la última parte del video donde yo les digo que se suscriban, le den like y todo eso. Fue un buen día, aunque no pude ir al cine, no pude ir por mi combo de Pepsi Perfect. Que espero que tengan mañana o pasado todavía, aunque siendo honesto, la verdad es que, pues, no creo. Pero, ahorita me voy a poner a ver las películas de Netflix. Ya regresé de la escuela. Un amigo me dijo que iba a ir conmigo, Irving, si por ahí ves este video. Es un desgraciado por haberme dicho que sí y luego decirme que no a la mera hora, porque teníamos que estar en clase. Y bueno, me quedé en clase y ya no fui al cine. Y no porque no quisiera ir solo, bueno, sí, no quería ir solo, pero también porque de verdad tenía que estar en clase. Y este, ni modo. Pero aún así, son mis películas favoritas de todos los tiempos. Soy muy fan, las he visto 30 mil veces, bueno, no, las he visto como unas 90 veces, la verdad. Acabo de pedir una playera por Mercado Libre, la compré. Y no sé qué día llegue, pero algún día de estos llegará. Y bueno, yo los veo en el próximo video. Recuerden darle like y suscribirse si no lo han hecho. Ya saben que me gusta mucho, que comenten aquí abajo. Díganme, ¿qué hicieron ustedes en el día de Volver al Futuro? ¿Les gustan esas películas? ¿O qué es lo que ustedes sienten que se sienten conectados con esa película? Y yo los estaré viendo en el próximo video. See ya.